Levanta, balón, centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Así Pachuca! ¡Vete! ¡Vete! ¡Gol! ¡El Atlético de San Luis! Sigue Kevin, en de centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡Ibañez! Muy sencillo para él. A ver, la busca todavía, ¡tiro! ¡Gol! ¡San Luis vive! ¡San Luis vive! ¡Sanabria! ¡Sanabria! ¡Gol del Atlético! ¡Gol! Si que sea tan sencillo el manejo. Es interesante, se mueve Aristegueta, para él va la pelota, ¡Ochoa! ¡Aristegueta, gol! ¡Gol! 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 ¡ Del Puebla, a colocarse en su zona! ¡Gol! 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 Gol de la América, las redes se mueven al 79. Mantiene Tigre en la jugada ofensiva, recorta y deja Nacho Rivero en el camino, luego se entra, salió Piro, gol. ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! AT&T, el gol que cambia el juego, Superdueñas, le pegó mal y le salió bien. ¡Qué cosa lo que acaba de suceder! Shalá, Shalá la regaló, viene a salir, tocando, Guadalajara llega bien allí, el hueso, piñones, piñones, ¡qué bien! ¡El remate! ¡Gol! Jeremy, 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 Márquez, después de el llegado de Quiñones, la salida excelente del guacho, llega Jeremy AT&T. Un gol por cero y ahora con las características que normalmente... ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Llega, Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelota, Jeremy! Cada pelota, la deriva, todavía la tiene Chivas, ¡el chicote gol! ¡Gol de los Chivas! ¡Lo metió Christian Calderón! ¡El gol que cambia el fuego! Dicen Dejas en la conducción, dejando para Fidalgo este con el centro templado al área. ¡El remate y el gol! ¡Gol! Allá con Araujo que la manda hacia el área. El remate, la posibilidad aquí nos salva. ¡De chilena, gol del Puebla! ¡Gol! ¡El gol que cambia el juego! ¡Un total tanque de oxígeno para los dirigidos por parte del Arcamón! Este gol que realiza Reyes, pero que en todas las jugadas se generó. ¡Contrato de Silva! ¡Valdez le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Y mira, acá se acaba todo, acá se acaba todo a semifinales. Diego Valdez en corto, se deja, semis, gol. ¡Gol! El 9 de Puebla para ponerlo 3 a 2, aunque ya no sirva de mucho para Aristegueta, el de la honra. Aristegueta le pegó... ¡Gol! 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 Bueno, ya se desacomodaron todos, acá está el servicio peligroso, el remate, gol. ¡Gol! 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 ¡Gob! ¡Gol! 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 Y viene Sutendo! ¡Va en la personal Sutendo, el venezolano, se quita a uno, se quita a dos, saca el tiro! ¡Jurado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Rosendo! Tuvo la posibilidad de matar el partido Pero Jurado aparece en plan grande